Estas cajas contienen una serie de medicamentos que son devueltos por usuarios a este centro médico en Pérez Celedón. La población va cita si el médico le receta pastillas. En algunos casos no se terminan el tratamiento o dejan prácticamente todo cuando ya se sienten mejor. Estas pastillas, jarabes o inyecciones que no utilizaron los devuelven al centro médico. Los pacientes, de un pronto a otro, se trata de que ellos entreguen sus productos. Los productos que tienen acumulados en la casa, podemos recoger hasta una caja, caja y media por mes. Que son productos que tal vez se den 5 o 6 meses de tratamiento para tener ahí, los enregan como si nada a los pacientes. En esos momentos los pacientes no valoran el trabajo, lo que se hace, el costo que genera para la institución, porque a veces son productos caros que tienen ahí, bueno, que no fuera caro. Estos medicamentos ya no se pueden utilizar, por lo que se guardan en cajas que posteriormente son entregadas para su eliminación. Tener un paciente 5 o 6 paquetes de medicamentos ahí, que no ha sacado ni una sola pastilla, y todo te lo vienen a dejar ahí. Ahora eso que genera, genera otro trabajo aparte, ¿por qué? Porque hay que sacar otros compañeros que tienen que separar los medicamentos, lo que es líquido, lo que es tableta, lo que es antibiótico, es un trabajo extra, ¿verdad? Todo eso hay que sacar costos, supuestamente este año vienen a recoger de parte del almacén, en todas las unidades, todos los productos que dejan los pacientes para hacer un descarte oficial. En cuanto a las medicinas que no se retiran de la farmacia, esos sí los pueden reutilizar, porque no salen del centro médico. Los pacientes que no retiran es más fácil, porque cada tres días nosotros hacemos un reintero, entonces no se pierde, porque se vuelven a reutilizar en el servicio. Te genera un trabajo extra, está bien, pero lo volvés a reutilizar, no se pierde. ¿En el caso de esos que se llevan a la casa? Los que se llevan a la casa definitivamente ya no, porque yo puedo responder por lo que está aquí, las condiciones de almacenamiento nuestras, lo que sale aquí para allá, no sé cómo están, no se la puede dar a un paciente, yo mismo tengo la seguridad que están en excelentes condiciones, tengo que garantizarlo, no lo puedo hacer. ¿Y ese medicamento que se hace, se destruye? Hay que destruirlo, hay que destruirlo. En la farmacia hacen un llamado a la población para que consuman los medicamentos según la receta del médico que los atendió.